En Haití, señores, esto de... Haití es un estado fallido. Realmente Haití hay que cerrarlo. Videl, Quis, Duarte. No, no. En Haití hay una situación bastante complicada por lo del terremoto que ha sido el pasado 14 de los corrientes, es decir, de agosto. Y la situación se complica más, valga la redundancia, puesto que actualmente en Haití existen diferentes bandas que se apoderan de las calles. Y estas bandas estaban obstruyendo el paso de los convoys o camiones que llevan ayuda humanitaria a las más de 650 mil víctimas del movimiento telúrico. Resulta que a través de un video difundido a través de diferentes medios y redes sociales, el líder máximo de una de las bandas más importantes del país, del otro lado de la isla, dijo que van a hacer una tregua que van a ceder para que los camiones de ayuda humanitaria puedan pasar a la península suroeste, que es la parte donde hay más de 12 mil heridos y donde hay más personas necesitadas, como consecuencia del mencionado tejemoto. Cabe destacar que los ciudadanos, puesto la desesperación, que por la falta de comida, por la falta de insumos, por la falta de ropa, han saqueado los diferentes camiones que pasan con ayuda y poniendo en peligro la vida de la mayoría de los transportistas. Roberto, ¿qué piensa usted sobre el peligroso problema de las bandas armadas? Mira, bueno, de hecho le han pedido al primer ministro de Haití que ayude con esto para que la ayuda pueda llegar, que están llegando básicamente por mar, porque realmente el camino, un camino muy difícil llegar hasta esa parte tan lejana de Haití, esa península que fue donde se originó mayormente los daños del terremoto. Entonces están llegando por agua. República Dominicana ha enviado varias ayudas. Y miren ustedes, miren ustedes este video, precisamente cómo llega la ayuda y cómo en Haití está la gente. Oye, eso es, señores, eso es tétrico. Saqueándolos como. No, 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 eso es, óyeme, no dejan que lleguen bien los barcos. O sea, no hay organización, no hay autoridades. A Haití y República Dominicana, lamentablemente, es la que sufre las consecuencias inmediatas de lo que pasa en Haití. Por ejemplo, ahí tenemos una fiebre porcina africana y lo de africana no es porque específicamente la que está aquí venga desde África, sino que esa fiebre nació como el mismo COVID, que se dice que nació en Guanchina. La fiebre porcina africana nació en África. Pero ahora mismo la República Dominicana ha tenido que sacrificar no solamente los cerdos, sino también sacrificar la economía que mueve de 1.200 millones de dólares al año de la economía porcina. Y ahora mismo está prácticamente paralizada porque todas esas porcinas que se paralizó o que tuvieron que sacrificar los cerdos están paralizadas. Entonces, yo decía un comentario en la CERDA y aquí también en este programa, de que hay que ver, no, porque obvio, lo discutía con José Luis Mendoza, no es que busquemos el paciente cero, es imposible el paciente cero. Suena más ni en película. Ahora bien, lo que hay que ver en Haití que está pasando con las personas que están criando cerdos en Haití. Porque, ajá, muy bonito, aquí vamos a sacrificar, vamos a erradicar, bien, perfecto. Y si los cerdos que están en la frontera, que se están criando en Haití, tienen problemas de fiebre porcina, hago esto para que ustedes sepan de que si las autoridades dominicanas, el presidente Luis Abinader, que no lo escuché en el discurso hablar de esa situación que está pasando en Haití y cuáles medidas, aparte de las que se anunciaron que iban a hacer un muro, que no sé en qué va ese muro, gracias a Dios el río Artibonito se resolvió un poco la situación con el tema del río Artibonito y una serie de casos pendientes con nuestro hermano país Haití que tenemos que tomar en cuenta. Esta situación, mire, dicano, que va a haber, hay un estallido social en Haití. Sin embargo, Roberto, hay que mencionar que no es segura la tregua porque el señor Manuel Alba, quien es el coordinador general de la agencia española en Haití, dice que negociar con las bandas armadas es como negociar con Satanás, que ellos no saben en el momento en que ellos vuelvan a atacar, a pesar de que han prometido que además de ceder, van a proporcionar ellos mismos ayudas humanitarias. Sí, no, es que no hay garantía. Pero no hay garantía porque estamos tratando con delincuentes. Exactamente, o sea, y son tipos que, o sea, no tienen control de nadie. Ahí no tienen control de nadie. Mataron a su presidente. Imagínense ustedes. De verdad que Haití está en una situación sumamente tética porque no sale de una de la muerte de su presidente y no de una muerte cualquiera. Una muerte, un magnicidio horrible. Y ahora mira lo que pasa, el huracán también, el terremoto. Y la misma tormenta Grace. También la tormenta Grace. Y mira ahora, como ese país todavía no se ha podido estabilizar, ni siquiera, vamos a ponerle un 10%. Entonces, debemos, debemos de poner Haití en oración, señores. Haití está pasando por una crisis. Aparte de poner en oración, República Dominicana tiene que ponerle más atención y ver y presionar a la comunidad internacional, a Francia, a Estados Unidos. Principalmente a Francia. Para que intervengan de una forma que pueda, Haití hay que invadirlo, Haití hay que agarrar y ir, como hace Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán. Sí, mira cómo está ahora Afganistán. Que ahora se demostró que fue fallido. Totalmente. Y Biden dice la tregua que le dio que era hasta el 30 de este mes. Vamos, que está un poquito... No, no, no. Para que entienda, la tregua no es porque ya Biden mandó a sacar la tropa. La tregua es para que el gobierno afgano pueda dejar que la, la, los estadounidenses que están allí puedan salir o también esas personas que trabajaron con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, Biden solicitó a la aviación privada y ya varias líneas aéreas van a comenzar a enviar aviones para comenzar a sacar porque esa tregua es para eso. Es para eso, claro, para sacar. a los estadounidenses de Afganistán. Ahora, Robert, que Biden, escúchame Luis, ha bajado mucho su popularidad porque ahora comenzan a sacar trapitos sucios. Por ejemplo, cuando era vicepresidente de los Estados Unidos en la presidencia de Barack Obama, en ese entonces el líder de Al Qaeda que supuestamente, y digo supuestamente porque solamente Estados Unidos tiene la prueba, que fue el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre, dijo que a Biden había que dejarlo y ayudarlo en caso de que Barack Obama, porque no reconoce al principio cuando Barack Obama llegó a la presidencia de Estados Unidos, el primer afroamericano de color que llega a la presidencia de los Estados Unidos se decía que lo iban a matar, que no iba a durar dos años, que un sinnúmero de especulaciones, entonces supuestamente Osama Bin Laden decían que a Biden había que ayudarlo porque Biden podía ser el presidente de los Estados Unidos en caso de que a Osama Bin Laden, a Barack Obama, pues lo asesinaran o muriera, qué sé yo, entonces por eso se dice que ese respeto al presidente Biden, lo cual le ha ayudado a bajar popularidad en los Estados Unidos y de hecho se dice que Biden dio lo libre, no llegue a culminar los cuatro años de presidencia de los Estados Unidos porque recuerden que ya es un señor de avanzada edad y que supuestamente no está coordinando bien sus decisiones. Bueno, pero... Luis, ¿ustedes creen que lo que esté pasando en nuestro vecino o país de Haití sea la falta de un capitán dentro del barco? Es decir... Es que no hay capitán. Pero te digo, si es que hace falta un presidente dentro de Haití para que puedan pues regir las autoridades ¿cómo mandan? No, mira lo que pasa. Mira, ahora está Ariel. Mira lo que pasa. No, pero que ahí no hay capitán. No hay mando. Porque alguien interino no es lo mismo que alguien formal. No, Yo hablé con varios haitianos, haitianos que trabajan aquí y óyeme, me duele escucharlo cuando ellos dicen yo con un millón de pesos me voy a Haití a invertir. En Haití cualquier negocio deja dinero porque no hay de nada y es verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en Haití? Que la comunidad internacional hay países que se benefician principalmente la corrupción. Haití es un depósito donde se trafica con armas, con personas, con drogas, con de todo. Entonces, hay un grupo incluso de personas poderosas dentro de Haití y fuera de Haití que eso le beneficia. ¿Entienden? Entonces, no le conviene a ese grupo que en Haití se establezca un gobierno democrático y que ponga orden. No le conviene. Entonces, ahí viene el tema de la educación. La mayoría de haitianos tampoco se han preparado para poder exigir sus derechos como ciudadanos de un país entre comillas supuestamente muy lejos de la democracia. Con eso que usted dice, Roberto, yo soy testigo porque en mi barrio, un saludo a las personas en el barrio San Pedro que ven este programa, la mayoría de los que residen allá, un haitiano que trabaja construcción, él se me acerca y me dice, si yo lo puedo ayudar a comprar un inversor, cuatro baterías y una televisión para mandarlo a Haití porque él dice que con esa inversión que él mandaría hacia allá, su familia se puede mantener porque haría una especie como de de cine para que las personas vayan y paguen y vean, es decir, lo que Roberto dice con la inversión es algo cierto porque he escuchado muchas ideas de ellos con respecto en comprar cosas y mandarlas hacia allá. Ahora bien, yo lo que entiendo es que hace falta a alguien que ponga la mano recta y que hace falta a alguien que diga es por aquí obligatoriamente. Eso tienen que hacerlo las potencias ayudar a reconstruir democráticamente nuestro país en manos de Haití. y vamos a la pausa y bueno, de hecho, hablando de Haití, el ingeniero Alexandre Galvez quien es un empresario haitiano que tiene empresas allá, de hecho, hubieron varios empleados de él que fallecieron, hablé con él el mismo día del terremoto y estaba llorando, tuvo que ir al médico porque hasta se le bajó la presión y todo porque perdió aparte de gran parte de algunas de las oficinas también empleados de él en el terremoto. Lamentable. Gracias. Gracias.